Mira, yo empecé a escribir sobre la pandemia prácticamente el mismo día que se declaró el estado de alarma. Escribí durante un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, quizás una primera semana o algo así. Me di cuenta que la recepción de lo que yo decía, algunas personas no lo recibían muy bien, porque yo me di cuenta en el primer momento que estábamos entrando en un proceso autoritario, de liderazgo autoritario, y que iba a ser muy difícil salir de él. Por mi profesión puedo reconocerlo, bueno, cualquiera podía reconocerlo, pero hago más si puedes distinguir ciertos patrones. Entonces empecé a escribir y vi que aquello chirriaba un poco y lo dejé. Pero claro, en el día que Pedro Sánchez pidió una lista de infraestructuras para encerrar a gente asintomática, ya salté y dije, esto va más allá de lo que yo pensaba, y volví a escribir. Yo publicaba en Linkedin porque tenía un perfil con bastantes seguidores en Linkedin por mi profesión de consultor, porque trabajo en temas de cultura en las organizaciones y demás. Entonces publiqué un artículo que hablaba de ciudadanos o súbditos, que tuvo bastante eco, un artículo relativamente largo, y bueno, seguí escribiendo post, seguí escribiendo post en Linkedin hasta que en agosto me cerraron la cuenta. Sin previo aviso, mi cuenta fue cancelada. Tuve un cierto enfrentamiento semi público con la directora del Isiduto Carlos III, porque las cifras que daban de que habían salvado con el confinamiento a 450.000 personas eran y son y serán y serán para siempre falsas. Es mentira. Y entonces yo le invité a un debate público sobre el tema, con datos. Y a ver, bueno, y entonces claro, eso yo creo que quizás removió alguna, algún mecanismo y tal. Entonces me expulsaron de Linkedin y me y yo había empezado a hacer unas simulaciones con un modelo SIR, que es un modelo matemático epidemiológico, de las curvas de fallecimientos y contagios y demás. Y bueno, había hecho alguna primera sesión con algún amigo de explicárselo y tal, y de repente se me y esto lo puedo compartir por YouTube. Entonces colgué un primer vídeo y ya al quedarme sin la cuenta de LinkedIn, al ser censurado, además censurado drásticamente, pues empecé a usar YouTube. Ya en primero más técnico, más curvas, más evolución de los datos de la epidemia, etcétera, etcétera. Y según fui aprendiendo y descubriendo cosas, me fui dando cuenta de las implicaciones políticas y empecé a abrir más campo, ¿no? Y eso fue. Entonces no fue en ningún momento una intención de crear un canal, sino realmente yo ahí lo que he hecho es volcar mis propias inquietudes y cada vez que encontraba algo que me parecía interesante, compartirlo. Ese ha sido el proceso. Bueno, vamos a ver, esto es un movimiento político que yo creo que ya mucha gente lo conoce, esto se llama Nuevo Orden Mundial, y es el establecimiento de una centralización máxima del poder en el mundo a través de un gobierno central, con un programa, con un único programa que tiene varias marcas, ¿vale? Varios logotipos y varias marcas, ¿vale? El gobierno central, digamos, su estructura burocrática, administrativa la tiene en la ONU, pero por encima están evidentemente las Big Tech, las grandes empresas de tecnología y las grandes empresas financieras, y el programa pues tiene varias marcas, ¿vale? Agenda 2030, de sostenibilidad de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, es una tapadera de este, realmente es un programa, ahora mismo encuentras, ese es el único programa político que existe, lo encontrarás, lo mismo en la asociación de vecinos de aquí, que en cualquier ciudad, que en el gobierno vasco, verás a todo el mundo con su insignia de colorines y tal, ese es el programa de gobierno mundial, ¿no? Otra marca de este gobierno mundial, de su programa, es el gran reinicio, el gran reseteo, que es un programa establecido por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, es una gran operación a nivel mundial, de un gobierno totalmente centralizado, totalmente burocratizado y con un control extremo de la población, un control como no se ha conocido hasta ahora, porque utiliza la tecnología, ¿vale? Llevas un móvil y puede ser localizado y tienes que hacer todas las gestiones a través de digital y demás, sino que incluso se trata de meterse dentro del cuerpo humano, ¿vale? Convertirlo en un transhumano que es controlable a distancia, es decir, en una especie de híbrido humano-robot, y ese es el programa. Hay, digamos que hay una pirámide, hay toda una jerarquía que evidentemente, como todas las jerarquías, no es ni totalmente limpia, ni cada nivel es totalmente homogéneo, ¿vale? Hay también sus rivalidades y sus historias, ¿no? Pero básicamente están los estados, nación, quedan como protectorados, quedan como zonas administrativas, de hecho ya no tienen gobierno, o sea, no tienen programa de gobierno propio, ¿vale? Encima de ellos están las estructuras supranacionales, que tienen que ver con Foro de Davos, Foro de Economía Mundial, tienen que ver con la ONU, tienen que ver con Bilderberg, o sea, una serie, digamos, de estructuras intermedias, ¿eh? Y por encima están las tecnológicas y por encima están las megafinancieras, es decir, no los bancos, las tecnológicas y los bancos, los grandes bancos están más o menos al mismo nivel, incluso pueden rivalizar, porque las tecnológicas se quieren hacer bancos y los bancos tal, entonces ahí puede haber sus rivalidades, pero encima están las megafinancieras, ¿qué son las megafinancieras? Los grandísimos fondos de inversión, como BlackRock, como State Street, como Fidelity incluso, como Vanguard, ¿vale? Entonces estos son unos pocos, media docena de fondos de inversión que son los dueños del mundo. Si vas a ver quién es el dueño de Euskaltel, o quién es el dueño de Iberdrola, o quién es el dueño de cualquiera de las Ibex españolas, de cualquier gran empresa en el mundo, son ellos los dueños, ¿vale? Con la característica que, además, el principal accionista de BlackRock es Vanguard. El principal accionista de Vanguard es BlackRock. En realidad es un grupo que son todos los mismos con diferentes marcas y que, evidentemente, los propietarios están detrás. ¿Quiénes son? Pues los que han sido, tradicionalmente, las grandes, normalmente, familias o grupos familiares de élites financieras. A mí, cuando era pequeño y quería algo que estaba fuera del alcance de mi familia, mi padre me decía, pero ¿tú te crees que somos rochiles? Entonces, yo pensaba que rochiles venía de derrochadores, pero rochiles viene de Rothschild, que es una familia que, ya en el siglo XIX, poseía la mitad de la riqueza del mundo y siguen ahí, evidentemente. De hecho, acaban de establecer lo que llaman el Consejo del Capitalismo Inclusivo con el Vaticano y están ahí los rochiles, allí presentes en ese consejo, ¿no? Están los Rockefeller, están una serie de familias que, evidentemente, manejan una gran parte de la riqueza mundial. Y esa es la pirámide, ¿vale? Esa es la pirámide. La diferencia respecto al pasado, porque estos siempre han sido, evidentemente, desde hace incluso siglos élites que han manejado gran parte de la riqueza mundial. La gran diferencia ahora es que hay un asalto final con la ayuda de la tecnología, ¿vale? Entonces, claro, hay un salto cualitativo. Digamos que el margen de maniobra que va a quedar para la libertad personal es prácticamente nulo, es cero. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Longo, que es Doctor de Ingeniería Industrial, Máster en Dirección de Empresas, Trainer en Programación y la Lingüística y Consultor de Cultura y Estrategia. Hoy nos va a hablar de la grande edición. Gracias, Alfonso, por estar aquí. La verdad es que nos hace mucha falta, porque nos hace falta información, porque llevamos un año con esta tortura y lo que nos queda, me temo. Yo, desde mi sentir, lo que puedo decir es que sigo pensando y sigo sintiendo que estamos en una guerra, que tengo miedo y que espero que lo que nos cuentes, que sí, estoy segura que es súper interesante, pues por lo menos nos ha gastado mucho más informados. Así que gracias de corazón, Alfonso. Gracias. No sabría decirlo, ¿vale? Lo que sí es seguro es que hay una etapa reciente que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es seguro, con el establecimiento de las Naciones Unidas, que ya está concebido desde el inicio como un gobierno del mundo, ¿vale? ¿Hasta dónde va por detrás? Pues bueno, es una interesante pregunta. Yo creo que hay, que al menos hay indicios en la Revolución Francesa ya, del afán de un gobierno mundial, de perfeccionar al ser humano, de una serie de parámetros que ya de alguna manera están ahí. Es difícil, ¿no? Yo, vamos a ver, si uno utiliza un poco un razonamiento lógico, ves que dinero y poder ya lo tienen, todo, y que les ha ido muy bien haciéndolo, digamos, de una manera semi-oculta, ¿vale? Muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor están diseñadas, pero, bueno, hemos aprendido a pensar que suceden de una forma evolutiva, espontánea, etc. Entonces, digamos que poder y dinero ya lo tienen y les ha ido muy bien, pero ahora parece que hay un asalto, yo creo que tiene que ver con unos egos enormes de necesidad de control y un clasismo que conecta con la eugenesia de las élites británicas, americanas, de considerar que hay una superioridad intrínseca en las clases dirigentes y que el resto de personas básicamente somos ganado, ¿no? Somos ganado que hay que pastorear. Entonces, creo que hay unas raíces ideológicas espirituales muy profundas que llevan a que quieran ya el control definitivo. El control definitivo, pero hasta el punto de que tú tengas un avatar virtual en el que se controla los años que vas a vivir y en qué condiciones y todo, vamos, absolutamente todo. O sea, control 100%. Pues eso hay una parte que ya es muy clásica, que es el control psicológico, ¿vale? Operación Psicología Social, ¿vale? Que está muy avanzada, en la que se puede condicionar fuertemente a las personas y a los grupos para que tengan unos comportamientos determinados. Eso es relativamente sencillo, ¿vale? Y luego ahora está la parte tecnológica. Es decir, si yo te implanto un chip en el cerebro como acaba de hacer Musk, ¿no? El de Tesla, con un chimpancé, yo puedo teledirigirlo. Ese experimento está hecho hace años, ¿eh? Con una rata, tú a una rata le pones unos electrodos y la puedes teledirigir e incluso le cambias la personalidad. Puedes hacer que la rata haga cosas que una rata normal no hace. Eso es un experimento conocido que se hizo hace años. Lo que pasa es que, claro, la rata lleva unos electrodos aquí enormes, ¿no? Una cosa como muy burda, pero ahora se puede, no sé, quizás te lo puedas beber en un café, ¿no? El sistema de control. Y, de hecho, cuando se ve en los vídeos del Foro Económico Mundial sobre la Cuarta Revolución Industrial y el transhumanismo, ellos hablan abiertamente de hackear y entrar en la mente humana y en las emociones. Y lo proponen como algo positivo, como una mejora. Evidentemente, si yo puedo entrar en tu pensamiento con tecnología, te puedo controlar. Pero te puedo controlar como un robot. Es decir, esto es, digamos, que es la cumbre de la robótica. La cumbre de la robótica no viene de hacer robots artificiales que son como humanos, sino de conseguir que un humano sea un robot. O sea, es el perfeccionamiento máximo de la esclavitud, que es el gran invento tecnológico del ser humano. O sea, no hay tecnología más poderosa que controlar a otro ser humano y que trabaje para ti. No hay nada más potente. Entonces, claro, ya es, digamos, que es bordar ya la perfección de la robótica, en la que la carcasa ya no es artificial, sino que es humana. Ese es el planteamiento. Eso es el transhumanismo. Es complicado porque, digamos que estamos hablando de grupos, personas y grupos que tienen todos los medios y que llevan muchas décadas y posiblemente incluso generaciones trabajando en esto, trabajando en el control. Entonces, claro, la capacidad de controlar a otro ser humano es muy antigua. En Egipto, la gente se iba a construir una pirámide y lo hacían porque querían, no eran esclavos. Eso es una leyenda, pero eran personas libres que en tiempos en los que no había trabajo en las cosechas, por los ciclos del Nilo, se iban a construir una pirámide. ¿Y por qué construían la pirámide? Pues porque pensaban que el faraón era un dios. Entonces, es una manipulación. Un antiguo ministro chino de 200 años antes de Cristo decía, controla la comida y controla el miedo y controlarás a la rata. Y con esa filosofía que él desarrolló observando a las ratas en los establos, montaron un imperio que ha llegado hasta hoy. Entonces, la manipulación del ser humano es muy antigua. Es muy complicado, somos muy condicionables y tremendamente manipulables. Es muy difícil de darse cuenta, muy difícil. Entonces, es normal, porque las personas no tenemos tiempo para informarnos, para pensar, para estar, tendrías que estar con la atención puesta todo el rato. Entonces, eso es muy antiguo y es muy difícil de darse cuenta. Todo el marketing moderno forma parte de ese. Luego, además, utilizan mecanismos psicoanalíticos muy potentes que utilizan símbolos. Mientras, por un lado, dicen que el psicoanálisis es una pseudociencia y dicen que eso no. Ellos, Tavistock, por ejemplo, que es uno de los grandes centros de manipulación social, es profundamente psicoanalítico porque saben que el símbolo realmente mueve a las masas. Entonces, todo esto es muy antiguo. Entonces, claro, es una, digamos, si le llamamos lucha, es muy desigual, tremendamente desigual. Es como si a mí me dices, ahora construye este cohete y al lado hay uno de la NASA haciendo un cohete. Yo no sé hacer un cohete. O sea, no tienes por qué saberlo. Entonces, claro, esto es una pelea muy, digamos, una situación muy desigual, muy asimétrica y es normal. Y es normal que gran parte de la sociedad no se dé cuenta, es normal. Además, ahora han desplegado ya toda una, digamos, una estrategia enorme de censura y control de la información que hace que si no la buscas, no encuentres la información. Si la buscas es relativamente fácil, porque aunque es en términos desproporcionales, poca la gente que está al tanto, en número absoluto es mucha gente. Y hay gente que lleva, yo ahora alucino, ¿verdad? Yo he llegado a esto y digo ahora, joder, ¿dónde estaba yo, no? Pero claro, veo gente que llevaba 20 años diciendo, oye, va a pasar esto, va a pasar esto, y prácticamente lo clavan, ¿no? Entonces, la información está ahí, pero si no la buscas, si ves la televisión, si escuchas la radio, es puro marketing. Está todo, o sea, además, las consignas son centralizadas y entonces es muy difícil, es muy difícil, que la sociedad en general se dé cuenta, es complicado. Y además, ahora ya con la tecnología de control, mira, acaba de firmar Bill Gates una alianza para, digamos, darle otra vuelta de tuerca a la censura en las redes sociales. Y van a establecer patrones de lo que es la verdad. Uno de los patrones de lo que es la verdad es el New York Times, ¿vale? Si tú dices una cosa que no es lo que dice el New York Times, te van a borrar del mapa. Entonces, van muy, muy, muy a saco a controlar la información y a controlar la comunicación, ¿vale? El que es el dueño de la palabra es el que gobierna. Los aztecas a su emperador le llamaban el gran orador. Es el dueño de la palabra, ese es el que gobierna. No sé, vamos a ver, esto es un proceso muy complejo. Ha empezado o, bueno, se ha desarrollado y no va a acabar necesariamente donde los que lo han diseñado han previsto, ¿no? Entonces, no sé, más que solución, yo diría soluciones o vías de trabajo. Ya hay bastante gente que está empezando a pasar de la investigación de lo que sucede a la investigación de qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que vamos a hacer es dibujar escenarios. ¿Qué escenarios son posibles, no? Entonces, yo visualizo varios escenarios. Hay un escenario posible que es el del neofeudalismo tecnocrático, ¿vale? Una dictadura brutal, totalmente controlada por la tecnología, ¿vale? Una especie de Corea del Norte, pero tecnologizada. Es hacia donde la agenda del nuevo orden mundial va, ¿vale? Esa es una posibilidad. Es cierto que es un escenario frágil porque necesitan que sea todo perfecto y que pasen todas las partes a la vez. Entonces, es como un cristal. Es muy bonito y perfecto, pero igual una chinita en una esquina lo resquebraja, ¿no? Ese escenario, si se resquebraja, podría dar lugar a unas dictaduras más clásicas tipo las dictaduras del siglo XX, ¿vale? Mussolini, Hitler, Stalin, porque, de hecho, el gobierno mundial que se quiere poner es un gobierno corporativo tipo Mussolini, ¿vale? Con la alianza entre las grandes corporaciones y el gobierno. Entonces, se podría pasar a un gobierno menos tecnologizado, pero altamente fascista, ¿vale? Y otros escenarios posibles son aquellos donde se consiga romper el ciclo autoritario en el que hemos entrado, ¿vale? Y se pueda volver a mecanismos más participativos, democráticos, etc. Entonces, yo creo que hay una clave fundamental, es o llegar a un momento en el que podamos desenchufar de la tecnología, rota la dependencia, roto el maltrato, o lleguemos a algún momento en el que podamos establecer una especie de carácter sagrado espiritual de los datos. Es decir, que tus datos son parte tuya, igual que no vendes una oreja o no vendes un ojo, no vendes tus datos. Y tú los enchufas y los desenchufas para ser usados cuando tú quieras. Si no conseguimos eso, esa idea de que la tecnología puede ser buena o mala, puede ser usada para bien o para mal. O sea, o los datos son sagrados o la tecnología es maligna, en el sentido de que lleva al control absoluto de las personas. Lleva a una estabulación. Básicamente, lo que se quiere hacer con la especie humana es lo que los humanos hemos hecho con las vacas. Nosotros ya lo hemos hecho con los animales. Entonces, como somos ganado, para ciertas élites somos ganado, pues quieren hacer con nosotros lo que ya hicimos con las vacas, estabularnos. Incluso Bill Gates tiene una patente, Microsoft tiene una patente que es la patente 606060. El 666 es el número de la bestia, del apocalipsis, es el número del control. Y tiene una patente que es 606060 que consiste en que un dispositivo convierte el movimiento de un ser humano en dinero. directamente, en criptomoneda. O sea, alguien va a extraer tu energía de manera remota y la va a convertir en dinero. Y además con mecanismos de inteligencia artificial va a decidir si lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer o no tienes que hacer y si se convierte en más dinero o menos dinero. O sea, hay una patente, vamos, uno entra en internet y se ve la patente, es real, es de Microsoft, ¿vale? Y además le llaman la patente 606060, ¿vale? Entonces es hacia ahí, hacia donde se quiere ir. Si no, si no convertimos los datos en sagrados, en parte de la persona, va a ser muy difícil que evitemos eso. De hecho, también algunas de las patentes en las que están trabajando tecnologías es en hacer una copia virtual completa de la persona. Entonces esos son escenarios. ¿Qué hacer? Pues bueno, pues yo creo que cada uno intentar crear su realidad alrededor en función del escenario al que prefiera ir, ¿no? A mí desde luego el trashumanista me gusta poco.